Los videojuegos han aportado mucho a las historias de Star Wars. Planetas, especies, vehículos y personajes. Porque si bien nuestros héroes clásicos han participado en alguna de las entregas, se han creado personajes memorables para los mejores juegos. Y obviamente necesitábamos sus figuras. Y hoy te mostraré las 10 mejores. Antes de continuar, si es la primera vez que estás en el canal y al igual que nosotros amas Star Wars y coleccionar sus figuras, te invito a suscribirte y a picarle a la campanita para que te enteres de inmediato cuando subamos un video. Para sacar este top realizamos una encuesta. Las votaciones se hicieron desde nuestro grupo de Facebook, Nación Wampa. Si aún no eres parte, búscanos y únete. En el lugar número 10 quedó el Shock Trooper. Este aparece en el juego Battlefront 1. El juego Battlefront fue lanzado en noviembre del 2015 por Electronic Arts y fue considerado como un reboot de los Battlefront anteriores. A pesar de vender 13 millones de copias, el juego fue considerado como un fracaso debido a la falta de modo de historia y los contenidos descargables con costo. Los llamados Shock Troopers imperiales aparecieron con la armadura de Stormtrooper y no de clon hasta este videojuego. Recordemos que ya habíamos visto en el episodio 3 a los clones usando una armadura con estos mismos colores. La figura salió a la venta en el 2015 como exclusiva de Walmart y tuvo un costo original de 20 dólares. Tiene 23 articulaciones y 2 accesorios. Y esta, en lo personal, es de mis favoritas. Y podemos decir que es una especie de predecesora de todas las gaming grades de Black Series. En el lugar número 9 quedó el Inferno Squad Agent del juego Battlefront 2. No cabe duda que EA quiso redimirse con este juego y lo logró. Battlefront 2 es uno de esos deleites que solo un fan de la saga se puede dar. Excelentes modos de juego y una historia muy interesante en donde conocimos a la protagonista Eden Versio y al Escuadrón Infernal del cual ella era líder. Desafortunadamente Eden Versio no cuenta con una figura pero sí tenemos a uno de los integrantes del Escuadrón. Salió a la venta en el 2017 como parte de la colección Black Series 6 Pulgadas como exclusiva de GameStop. Tuvo un costo de 22 dólares y se puede considerar una de las difíciles de encontrar. Al lugar número 8 llegó la segunda hermana. Esta aparece en el juego Jedi Fallen Order. La segunda hermana, previamente conocida como Trilla Suduri, fue una mujer humana sensible a la fuerza que sirvió en la Inquisición durante el reinado del Imperio Galáctico. La vimos por primera vez en los cómics de Darth Vader Lord Obscuro pero fue hasta el videojuego en donde le dieron más historia y hasta el nombre. Black Series la sacaría como parte de su colección a finales del 2019. Apareció junto a Cal Kestis en la única edición hasta el momento del Triple Force Friday. Tuvo un costo original de 20 dólares. En el séptimo lugar quedó el primer personaje de videojuego al que le hicieran una figura. Se trata de Dash Render, uno de los protagonistas del juego Shadows of the Empire de 1996, que aunque se encuentra en la memoria de los fans, al platicar de videojuegos es opacado por otros. A este contrabandista, además de dedicarle una figura, también sacarían a la venta su vehículo, el Outrider, que por cierto sería el primer vehículo dedicado para un videojuego. Su figura apareció para Power of the Force de 1996, de hecho tuvo una línea especial. No ganó ningún valor con el tiempo y sí creo que es de los personajes que no tenemos tan presentes. Pero también fue creado para un videojuego, un cómic y novela. Aquí me gustaría abrir un paréntesis para recordar a Kyle Katarn, protagonista del videojuego Dark Forces. De toda la lista es el menos conocido, lo cual creo que es un tanto injusto ya que tiene de las mejores historias de Star Wars. Originalmente apareció en Dark Forces de 1995, publicado por LucasArts. El juego era para PC o PlayStation. Kyle Katarn fue un antiguo soldado de asalto imperial que desertó por la rebelión, quien además más tarde se enteraría que tenía sensibilidad a la fuerza y aprendería por sí mismo para convertirse en un Jedi. Su figura apareció en 1998 como parte de la colección del universo expandido que la línea Power of the Force editara. Otra figura del mismo personaje, pero un poco más cotizada, saldría a la venta como parte de los comic packs del 2009. Aquí viene con un Yu San Vong y el cómic Star Wars Tales número 21. En esta versión ya le añadieron un saldo. Al lugar número 6 llegó Bastila Shan, una personaje extraída del increíble videojuego Knights of the Old Republic. Otro de los grandiosos personajes surgidos de este maravilloso juego. Bastila Shan fue una Jedi que lideró un equipo para darle casa a los señores obscuros Revan y Malak. Hasbro le dedicó una figura para la Vintage Collection. Esta saldría a la venta en el 2011 después de ser la figura seleccionada por los fans un año antes. Originalmente tuvo un costo de 9 dólares y hoy sí que ha subido su valor. Al lugar número 5 llegó Darth Malak. No cabe duda que Knights of the Old Republic ha sido el juego que más personajes geniales ha aportado a la historia. Además de contar con una excelente trama, nos presentó a dos nuevos Sith y uno de ellos fue Darth Malak. Este humano sensible a la fuerza y en un principio entrenado como Jedi pero caído al lado oscuro, desató uno de los conflictos más sanguinarios de los que se tiene registro. Este gran personaje solo cuenta con una figura que se editara para la colección del 30 aniversario. Y aunque no es difícil de encontrar, hoy en día ha subido considerablemente su valor. Al lugar número 4 llegó Darth Nihilus. Otro enorme personaje creado para el arco de Knights of the Old Republic. Este aparecería en la segunda entrega del videojuego. El Señor del Hambre apareció justo después del término de la Guerra Civil Jedi. Fue de los pocos supervivientes de la Batalla de Malakon. Después se convirtió en uno de los líderes del infame triunvirato junto a Dark Sion y Dark Triad. La primera vez que tuvimos una figura de este personaje fue en el 2009 dentro de un tripack llamado Sith Legacy. También incluiría a Darth Maul y a Darth Vader. Pero la verdad, la figura que está increíble es la versión de Black Series 6 pulgadas. Apareció en octubre del 2020 como exclusiva de la GameStop y con un costo de $25. Al tercer lugar llegó Cal Kestis. Este, obviamente, es del juego Jedi Fallen Order. Creo que aquí no hace tanta falta que te diga quién es, ya que de todos es el más reciente. El juego apareció en noviembre del 2019 y a mi parecer se ha mantenido muy vigente. Además de contar con gráficas increíbles, tiene un grado de personalización tremendo y los combos que logras con el personaje son magníficos. La figura apareció junto a la segunda hermana en octubre del 2019 como parte del multilanzamiento de Hasbro. Apareció con un precio de $20 y vaya que tomó fuerza con el tiempo. Para mí este hubiera sido el primer lugar, ya que pasé más tiempo pegado en el Xbox que nunca. Y la jugabilidad tipo hack and slash con unos combos mortales lo hacían estar al nivel de los mejores en ese momento. En el lugar número 2 quedó nuestro requerido llamado Galen Marek. Starkiller, el aprendiz de Vader. El personaje apareció en el legendario juego The Force Unleashed del 2008 y rápidamente se convirtió en el favorito. Aquí la votación estuvo cerradísima y la verdad pensé que sería más popular. Además que su figura es la más cotizada en esta lista y muchos coleccionistas añoramos su llegada a las 6 pulgadas. Desde su aparición ha tenido varias versiones, todas ellas muy buenas, pero definitivamente la reina es la que salió para la Vintage Collection en el 2012. Es la BC-100 y tuvo un costo original de $10 dólares. Y bueno, como te dije, hoy es la más cara de esta lista. Antes de continuar, si eres fan y coleccionista de Star Wars, te invito a visitar nuestra página lacuevadelwampa.com. Ahí podrás encontrar todo lo que tenemos en inventario, así como el contenido que estamos subiendo. Y en el primer lugar tenemos a Dark Revan. Este sin lugar a dudas es el consentido de los fans. Y si creo que hay un personaje que se espera con muchas ansias en su versión live action, este tiene que ser Revan. El Jedi caído y luego redimido salió a la venta por primera vez como parte de la colección del 30 aniversario en el 2007, una de mis figuras favoritas. Pero aquí debo de reconocer que la versión de 6 pulgadas hecha para Black Series es magnífica. Y sobre todo la nueva Archive que está por salir al mercado. El diseño del personaje y su historia lo hacen ser el favorito de muchos. Y ahora más porque sabemos de la revisión de este memorable juego. A estas alturas Hasbro se dio cuenta de lo queridos que son estos personajes. Y gracias a eso ya tenemos la línea de Gaming Rates, una colección dedicada exclusivamente a los videojuegos. Iniciaron con Black Series y ahora ya tenemos versiones de la Vintage Collection. Cinco estrellas ahí Hasbro. Ahora cuéntame, ¿estás de acuerdo con el orden que resultó? ¿Cuáles habrían sido tus primeros tres lugares? ¿O me faltó alguna por mencionar? Por favor, todo lo que quieras platicarme, hazlo aquí abajo en la caja de comentarios. Mis queridos wampas, por favor no olviden de dejar ese poderosísimo like. Muchísimas gracias por ponerle play y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!